Las nominaciones de la nueva de combate están cerca. Los chicos ya se están enfrentando por conseguir sus puntos personales para salvarse de una posible nominación. Pero ¿qué son las nominaciones en combate? Es uno de los pasos antes de la famosa eliminación, cuando uno o varios combatientes son eliminados. Las nominaciones para los combatientes son una situación de mucho estrés, pues tiene que concentrarse en jugar bien, sin ceder puntos para su equipo y cuidarse de no cometer ningún error que los puedan convertir en un nominado. Las nominaciones en combate son históricas y hoy vamos a recordar algunas de las más controversiales. La famosa nominación al azar, donde los chicos estaban dentro de las puertas. Ellos recibían puntos negativos sin saber quién estaba detrás de cada puerta. En esta nominación, Fanny, el tanque Garcés y Fernando Tufiño hicieron trampa y pasaron a nominación directa. Número 11, se levanta la puerta 11. ¿Qué pasó? A ver, a ver un momento. A ver, a ver, me voy a mover, me voy a mover la opción y eso no se puede hacer. Tufiño, por hacer una broma, hizo como él sabe bailar así como break. Tufiño, un paso al frente. Fanny, un paso al frente. Ustedes dos, en este momento, están nominados directamente. En combate X2, las nominaciones fueron por dardos. Los combatientes lanzaban y daban puntos de nominaciones basado en su puntería. Pero si no le daban a ninguna, los puntos negativos se sumaban al mismo combatiente. Se dispone a lanzar. ¡Uy! Margaret. Tres puntos. La mujer, una vez más, y a Denise. Oye. Denise Angulo, dos puntos. ¿Tienes puntería? Ahí va María José González. ¡Uy! A Margaret. Margaret, tres puntos más. No, es Margaret. Margaret. Ok. ¿Qué? Dos. Este vale dos puntos. ¡Uy! Esos son tuyos, María José. Tres puntos negativos para ti mismo, María José. En un momento, regresamos con más de las nominaciones históricas de combate. No se lo pueden perder. Y seguimos con las nominaciones históricas de combate. La nominación por confesionario es una de las más duras a nivel psicológico. ¿A quién nominaría con tres puntos de su equipo? Por estrategia de equipo. Dígame. Roger Guillén. A Roger del equipo mío. Roger. 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 ¿A quién nominaría con un punto del equipo contra mí? A Laila Torres. Laila. Laila. Tufiño. Tufiño. De mi equipo nomino a Laila. ¿Y a Laila? Laila. Laila. ¿Dominaría usted con un punto a quién del equipo azul? A la Paula. A Josué. A Roger. A Careca. A la Paula. La nominación por collares es cara a cara. Los combatientes tienen que colocar un collar a la persona que quiere que se vaya del reality. Y hacerlo frente a frente. A veces causa molestias y disgustos entre los chicos. Vamos, Laila. Y Relly. Y John. No me digas. No me digas. ¡Venga, se perla! ¡Los dos! ¡Uy! Y una de las nominaciones más controversiales fue el entierro. Donde se tenía que poner tierra en la foto del combatiente. El que queda enterrado pasaba a ser nominado. Esta es considerada una de las nominaciones más macabras que ha habido en combate. Brad. Ian Luke. Monica. Hay muchas más, pero lo más común en este evento es el agotamiento mental. La presión que siente de tener que nominar a un compañero. Y por supuesto, poder en riesgo su estadía en combate.